Los diputados de la Asamblea Legislativa superaron los vetos presidenciales a 300 millones de dólares destinados a municipalidades y pensión mínima, estipulados en los decretos 800 y 803. Este dinero se logró a través de dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la pandemia y reorientados al Presupuesto General 2021. Los diputados justificaron la decisión alegando que con los vetos el Presupuesto General quedaba desequilibrado. El plan de gasto del presupuesto aprobado debe tener una fuente de financiamiento. Si esa masa monetaria no está completa para sustentar ese plan de gasto, tú saca tu propio congreso. Es legal el presupuesto. Con herramienta financiera para que el presupuesto general aprobado por esta Asamblea Legislativa sea equilibrado. De estos 300 millones, 125 irían a la pensión mínima y los 175 restantes para la ejecución de proyectos de las 262 municipalidades. Cómo están sufriendo realmente las comunidades y poniendo en riesgo justamente la pensión mínima. El común denominador de los tres dictámenes que estamos esperando es por plata y la plata tiene que ver con las alcaldías. Además, los funcionarios superaron un tercer veto al decreto 807 que permite a las alcaldías utilizar el 50% de los recursos establecidos en los decretos 650 y 728 para fines que establece el PODES. Esto como consecuencia del impago que acumula siete meses. Un grave efecto en la economía de las micro y pequeñas empresas proveedores también de los gobiernos locales. Pasa ya de los 130 millones de dólares sencillamente por un capricho. Tras este impago del PODES, el Legislativo envió a la Comisión Política una pieza de correspondencia de la Corporación de Municipalidades Comúres que solicita la interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Está obligado por ley, por constitución, incluso a que el 10% de todos los ingresos corrientes que entran deben de llegar a las alcaldías. Ahí hay evidentes delitos por parte del actual ministro de Hacienda, de tal manera de que una interpelación es incompatible con la posibilidad cierta de que debería haber un antejuicio. La ratificación de estos decretos se hizo con 60, 58 y 63 votos a favor respectivamente y se realizó sin los votos del partido Ghana, aliado del Ejecutivo. Con la superación de estos vetos, el presidente Bukele deberá decidir si los aprueba o rechaza. En caso de rechazarlos, será la sala de lo constitucional quien decida sobre la controversia. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.